Desde el momento en que te conocí, tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Siempre buscando la oportunidad y el perfecto no estar a tu lado No hago otra cosa que pensar en ti, que no duermo estoy ilusionado Solo tú, tu boquita, en mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí que de ti estoy muy enamorado Desde el momento en que te conocí, tan linda te vieron mis ojos Fue tal vez tu forma de sonreír Que de pronto de ti me enamoro Estoy muy enamorado Solo tú, tu boquita, en mis sueños ya la había besado ¿A dónde voy? Oigo tu nombre Hasta en mis sueños te he dibujado Hasta que descubrí que de ti estoy muy enamorado Hasta que descubrí que de ti estoy muy enamorado Y ahora todos a bailar El camarón, caramelo, caramelo, camarón Sí, buen sabor Es el orquestó loco Dime que te gusta mami Esto que te traigo es tachavo Dime que te gusta mami Dime que te gusta negra Esto que era tú estás bailando Es para que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Pero que sea rico y bueno Como si fuera tu chenchenco Cúmete pa' que lo pruebes Esto que te traigo es tachavo Dime que te gusta mami Dime que te gusta negra Esto que era tú estás bailando Es para que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Ese ritmo que ahora traigo mami Ese ritmo está chavocho Ese ritmo que ahora traigo mami Ese ritmo está chavocho Y divertido mami Y divertido Y divertido mami Y divertido Y divertido mami Y divertido Y divertido mami Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo Vamos a ponernos de acuerdo Me interesa contigo la reconciliación Siento que también tú me extrañas Que tampoco has tenido paz en tu corazón ¿A qué le tiramos si te quiero y me quieres? Si no puedo olvidarte si mi ausencia te hiere ¿A qué le tiramos corazón de adónde vamos? Si no hemos podido vivir separado ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón de adónde vamos? Si no hemos podido vivir separado Todo lo hemos intentado Y con otros amores no pudimos triunfar Vamos, vamos, empecemos de nuevo Por favor, 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 por Si no hemos podido vivir separado ¿A qué le tiramos corazón si tú me amas? Si te llevo en la sangre, si entre sueños me llamas ¿A qué le tiramos corazón de donde vamos? Si no hemos podido vivir separado ¡Es del Orquesta Un Lujo! ¡Es del Orquesta Un Lujo! ¡Es del Orquesta Un Lujo! Quiere palanca y men La mujer del verdero quiere hierro men La mujer del extranjero quiere money men La mujer del futbolista quiere un gola y men La mujer del panadero quiere su vaquero Y la mujer del cantinero quiere un trago men Le gusta el bar a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Quiere comida la del cocinero La de un caballo para la del cochero Quiere coca la del coquero La mía arriba porque soy rapero La del zapatero La del tabaquero Quiere el tabaco La de un caballo para la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Me pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Y se pasaron de sabor ¡Oye! ¿Y cómo suena? ¡Cumbia! Para bailar ¡Cumbia! Para gozar ¡Cumbia! Este es carnaval ¡Cumbia! ¡Ay qué bueno está! ¡Cumbia! 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 Para la cabeza ¡Cumbia! ¡Qué rico mami! ¡Cumbia! ¡Con el orquesta! ¡Ya me está pidiendo fuego! ¡Cumbia! ¡Con el Orquestus Lujo! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Y como suena! La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa múcura de agua? Muchacha, llamas a Pedro pa' que te ayude a cargarla Y es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió? Tu mucurita de barro, fue el Mario quien me ayudó Porque me hiciste llamarlo Muchacha, ¿quién te rompió? Tu mucurita de barro, fue el Mango quien me ayudó Porque me hiciste llamarlo Y es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Pedro Hernández Ahí nomás en la consola Claro está Es que es el Orquestos Loco Si no es amor Porque soy loco Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza ¿Cómo puedo asimilar ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón? ¿Cómo puedo asimilar Me haré pasar ¿Cómo puedo asimilar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Para que pase desapercibida Mi tristeza? Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Y ya llegó El orquestro loco Es el manicomio del sol Me cuentan Y que tienes un nuevo amor Y que te da mejor vida que yo Y que con él todo es especial Me dicen Y que es una maravilla Pero yo sé que todo es mentira Porque yo tengo algo Que él nunca te podrá dar Yo tengo la mermelada Que te pone a temblar Yo tengo la mermelada Que te pone a gritar Yo tengo la mermelada Que a ti te provoca Yo tengo la mermelada Que te vuelve loca Yo sé la mermelada Que se te resbala Yo sé la mermelada Que tú ves con gana Yo sé la mermelada Que te pone el calor Yo sé la mermelada Que te pone el sabor Y ahora dime ¿Qué vas a hacer? Déjalo si no me vas a perder Yo soy el que te hace feliz Yo soy la mermelada Que te vuelve loca Y seguimos Con el sabor El orque es un lujo Sabroso Y dices que de mi amor ya te has olvidado Y que yo soy cosa del pasado Pero yo sé que eso no es verdad Entonces para que tú me sigues llamando Y para que tú me estás buscando Será que quieres que te dé lo que no te podrá dar Y yo te doy lo que no te da Y yo me doy lo que no te da Y yo te pongo Yo te pongo Te pongo a bailar Y yo tengo la mermelada Que te pone a gozar Y yo tengo la mermelada Que te pone a bailar Yo soy la mermelada que te vuelve loca Yo soy el que te hace feliz Yo soy la mermelada que te vuelve loca Loca, 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 como levanté con maní Yo sé que te gusta porque tengo mucho swing Yo soy la mermelada que te vuelve loca Loco, 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 tengo este ritmo para ti No me confundas, somos los dueños del swing Yo soy la mermelada que te vuelve loca Y vuelve la carga, dicho Colombia Y el orquestor loco, el unicornio del chaval Sigue, sigue, suena la cordillona Para los cumbiameros de México ¡Todo lo baila! Baila mi cumbiam, goza mi cumbiam Baila mi cumbiam, goza mi cumbiam con esta cumbia Para bailar, tuya en mi cumbia Para gozar, con este ritmo Para bailar, yo traigo cumbia Para gozar, y grita mueve tu cadera Vamos a bailar, y grita mueve tu cintura Vamos a gozar, y grita mueve tu cadera Vamos a bailar, para bailar con su grosura Vamos a gozar Baila mi cumbiam, goza mi cumbiam, goza mi cumbiam Baila mi cumbiam, goza mi cumbiam Para bailar, oye mi cumbiam Para gozar, con este ritmo Para bailar, yo traigo cumbiam Para gozar, y grita mueve tu cadera Vamos a gozar, y grita mueve tu cintura Vamos a gozar, y grita mueve tu cadera Vamos a gozar, para bailar con su grosura Vamos a gozar ¡Rico! Salud, 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 salud ¡No eres productivo, mami! Presentando a la buena cumbia Desde la comarca lagunera ¡Es el Orquesta Lujo! ¡Sabroso para bailar! ¡Vuelve tu cumbiam, goza mi cumbiam ¡Rico, mami! ¡Vuelve tu cumbiam, goza mi cumbiam, goza mi cumbiam ¡Vaya! ¡A la gozadera! Baila lo rubio en la que es tu para ti Este lindo porro de mi inspiración Muévete pa' allá, muévete pa' acá Para que lo goce con gran animación Baila lo rubio en la que es tu para ti Este lindo porro de mi inspiración Muévete pa' allá, muévete pa' acá Para que lo goce con gran animación ¡Sobroso! ¡Sobroso! Desde la laguna Orquestor Orquestor ¡Lujo! Y los metales suenan Baila lo rubio en la que es tu para ti Este lindo porro de mi inspiración Muévete pa' allá, muévete pa' acá Para que lo goce con gran animación Baila lo rubio en la que es tu para ti Este lindo porro de mi inspiración Muévete pa' allá, muévete pa' acá Para que lo goce con gran animación Bueno Y nos vamos Con toda la sabrosura Bueno Y te lo que es tu lujo Música Sigue con sabor Es el orquestor loco Música Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante Discutiendo a cada instante Sin razón Que difícil es Hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Qué difícil es Hablarte y tú no comprendes Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Así me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no Quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Porque estoy Porque estoy Y oigo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!